Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alexis Meléndez y hoy nos encontramos en Caracuaro de Morelos porque se festeja al santo de este lugar, al Cristo Negro también se le conoce. Hoy miércoles, miércoles de ceniza. Vamos a recorrer un poco lo que es esta tradición aquí en nuestro pueblo de Michoacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Artesanías de popotillo, había cosas de cobre también y llegan muchos de rodillas desde la entrada hasta aquí enfrente del Cristo crucificado, el Cristo Negro como también se le conoce. Hermoso adornado con flores, ya lo tiene el Cristo Negro de Caracuaro que se le atribuyen muchos milagros y por lo tanto muchas visitas de peregrinos llegan hasta aquí a hincarse y a pedir o agradecer los favores que les brindan. Muchas peregrinos llegan con estos cuadros, con estos cruces que traen Cristos Negros, ya es un peso, es un sacrificio que vienen haciendo para cumplir alguna manda para pedir algo o agradecer. Aquí los dejan por el momento. Bueno, pues tuvimos que salir porque están oficiando misa para respetar ahí el espacio y te vamos a ver si hay chance de que llegue alguna danza, pasar. Por lo pronto vemos las artesanías que están aquí en el exterior, alrededor del templo y las calles aledañas. Artesanías que vienen de diferentes lugares a vender en ese lugar tan concurrido. Para muchos, juguetes tradicionales en sí, algo que me llama mucho la atención en estos pueblos es todo lo de la jarcería, molcajetes, cuestiones domésticas, pero también de trabajo y para el campo. Productos para el ganado, para el caballo, por ejemplo. Las sillas de montar, fustes, machetes, tareco, hasta rayas. En fin, en esta fecha se surten muchos de los de Caracuaro y de muchos otros lugares que se concentran. Y es una capital comercial Caracuaro en estas fiestas. Incluso lo señalan algunos vendedores más fuerte que la de San Lucas. Y lo vemos aquí con todos los productos. Aquí hay chicotes, hay unas patitas de venado. Por acá están también las colchas, cobertores, cojines, para el frío de Caracuaro. Bueno, recordamos que viene mucha también de la zona fría, por eso muchos productos se convergen, aunque no sea propiamente para los de Caracuaro, pero pues para todos los demás. Por acá, para el calor, agüita fresca o cocos fríos preparados con vodka. Mira, ahí tienen listos. Y más productos del campo propiamente de los trabajadores. Pero mira, para guardar ya el celular, para las navajas, los frenos, chicotes, gorras. Muchos productos que consigues especialmente en esta temporada, en estas fiestas. El guarache no puede faltar y nos vamos a estar encontrando mucho guarache en el transcurso del recorrido de esta feria. El guarache cruzado, guarache tejido, fruta. Y por supuesto también productos más comunes, como las micheladas, ahora que se preparan mucho las micheladas para ver el calor. Panochas de ajonjolí. Hasta el agua se le cayó. Pan tradicional de feria. Acá no sé qué sea. ¿Qué venden? Panela, panizado, batidillo. Ah, de batidillo. ¿Y dónde tienen las moliendas? Esas nacen acá para de este lado. Las calabazas. Las calabazas. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Pues venden ahí panelas. También los remedios tradicionales, la arbolaria, presente. Y vamos a ver un poquito más adetrándonos a esta feria, que recorremos más pan tradicional. Estos dulces, que los vemos también en San Lucas. Ellos son de membrillo, guayaba, cacahuate garapiñado. Los dulces, las canastitas tradicionales con dulces, con frutas deshidratadas o endulzadas. Aguas frescas. Vamos a bajar acá, cerca de hasta el puente tradicional. Mientras vemos también algún tipo de electrodomésticos o los radios que mucho ocupan aquí. Las lámparas. Por acá, ropa de marca. Y bueno, hasta los chores, playeras. Porque sabemos que aquí está un río y muchos vienen a bañarse también. Por supuesto, las imágenes religiosas. El souvenir. El Cristo Negro. O algunos otros santos, pero en especial el Cristo Negro. Cuadros, caveros, muchos recuerdos, imágenes religiosas. Es parte del souvenir. Cuadritos de Cristo Negro. Y abajo unos rifles. Acá 47. Estas combinaciones raras que se ven aquí también en esta feria. Las gorras, mochilas. También equipo táctico. Lámparas, gorritas, navajas. Está muy padre. Pueden surtir aquí. No sé por qué esta zona de tierra caliente podría servir mucho esto. Mira para el arma. Las gorras de 50 y de 60 en oferta. También camuflajadas. Vestidos. Borraditos. Tradicionales. Más imágenes religiosas. La gastronomía. Enchiladas. Tacos dorados. Sopes. Quesadillas. Bastante gastronomía por todos lados. Nosotros comimos por ahí un caldito de camarón muy rico. Un poco caro, pero entendemos que es de las fiestas. Ropa deportiva. Ropa interior. También para que se surtan. Las enchiladas. Las ceras. Parte tradicional de la gastronomía. De esa zona. Al servicio. De los peregrinos. De los comensales. De los visitantes. Pollo. Rostizado. También. Asado. Pollo asadito a los brazos. Sosbrero. Barros, borras y borras. Mas electrodomésticos. Mucha ropa. Discos pirata. Tenis. De los de moda. Y en varios lugares hay baños. y regaderas esta es una de las bajadas hacia el río por acá hay quien se viene a bañar también hay muchos puestos por acá está el palenque de gallos que yo creo que ya más tarde es cuando tiene las peleas de gallos acá está un pequeño bar venden alcohol venden cerveza y en esos tipos represitas se vienen a bañar los niños vamos a ver un poquito más por allá a ver que tal está caminando por ese puente de madera medio improvisado pero resistente al lado de donde está el palenque de gallos está como una pequeña placita de toros aquí propiamente es el río ahí tienen su pequeño escenario vamos sobre la tierra, las piedras que cuando crece está a todo lo ancho pero ahorita se hacen pequeñas playas que permiten que se instalen los puestos y los diferentes negocios vemos que buscan alguna sombra aquí para comer para seguramente acampar porque en este año no dejaron quedarse a dormir en el atrio seguramente durmieron muchos aquí en el río lástima hay mucha basura todo hay mucha basura en márgenes durante el recorrido pero acá donde se vienen a bañar muchos de los niños aquí vemos que son muy cotizados los pinzanes o guamuchil como se le conocen a algunos lugares por ahí muy dulces muy ricos y muy solicitados por allá está un guache ya atrapando buscando los más dulces aunque está peligroso porque tiene muchas espinas pero ahí se la están rifando seguimos y seguimos ahí va una ambulancia de protección civil resguardando también aquí de que todo esté bien aquí hay varios puestos de cerveza ya llegamos como que al área de tolerancia donde venden cerveza mezcal micheladas entre otras más hay bares en ramaditas ya venden cuestiones de de sartenes ¿sí? aquí ya propiamente son pues son bares propiamente ya tienen cerveza tienen sus sillas tienen música y estos están siguen por toda la ribera al margen de el río de Caracuaro vemos aquí algunas personas con su vestimenta tradicional de la zona fría de la zona purépecha muchos muchos se quedan a dormir aquí en los vehículos en carpitas frío generalmente lo hacían en el atrio pues les comentábamos que en esa ocasión no permitieron pero no sé no es impedimento para que los visiten y se queden por aquí muchos sombreros por acá está hasta un stand de bar las delicias miren hay personas bar las delicias presente en esta en estas fiestas de pues generalmente pues católicas pero pues también comerciales y de otras síndoles bar las delicias presente aquí en Caracuaro miren lo que les comentábamos algunos con sus vestimentas tradicionales que ole y por aquí vemos que estas estas casas que tienen un terreno amplio aquí en frente del río los los rentan para estacionamiento baño y regaderas pero acá sigue más comercio siguen las cuestiones de comida aquí hay otro stand de bar las chulas bar las chulas presente andale están unos empiornados ahí la tiene hijo de su bueno se ve de todo una familia tradicional se trae a sus bebés se trae sus carpitas trae sus asadores se prepara la comida disfruta aquí al lado del río allá está el vado que lo agarran como tobogán los juegos también vamos a subir aquí a este puente para ver qué tal las tomas de ahí abajo también vemos área de juegos allá hay futbolitos aquí hay baños y ahora vamos por este puente peatonal que relativamente es nuevo y de aquí tenemos una vista allá un poco más general del río y por este lado también el área de juegos aquí hay una área de juegos también pegadito al puente al puente de carácuaro el principal el de piedra también de este lado acá por donde está el vado está en esta área de juegos aquí está la roja de la fortuna caballitos el dragón el carrusel entre otros muy pegado al río pareciera como hay un riesgo si crece el río pero al parecer tienen todo controlado en esta época y regresamos al comercio al pan a los sombreros mira el queso fresco panochas pepitas productos de madera como siquitas aquí tienen el hotel del centro que te ofrecen televisión y agua caliente la gastronomía también por este lado está trabajada por el río y hacia la izquierda vamos a llegar al santuario del Cristo Negro productos de paracho como las guitarras violines los cristos negros en cruces de madera se hacen presente también en esta feria mira más productos de paracho gran calidad sin productos musicales y ya vamos a llegar al santuario del Cristo Negro imágenes religiosas por doquier es algo que lleva a mucha gente de toda la región incluso de otros estados a visitar aquí Caracuaro Caracuaro de Morelos por supuesto sombreros de astilla renovación de sombreros aprovechan por si ya tienen algún sombrero fino aquí vienen artesanos para trabajar lo mismo que el oro compran el oro aquí y a la vez vienen algunos artesanos orfebres que llenan y que hola y que llaman ellos remiendan el oro de que hayan comprado ya vamos a visitar el santuario para ya dar despedida aquí en la entrada está la aplicación de ceniza y al lado el descanso de muchos peregrinos que notaban y ya vemos por aquí las danzas tradicionales de los pueblos purépechas vamos a ver luego vienen danzas de Santa Clara del Cobre de otros lugares vamos a ver de dónde es esto que viva muñeñame carácter que viva que viva que viva la viven de la salud que viva ¡Gracias! 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 La danza de Pedernales haciendo presencia aquí en las fiestas de Ceniza Caracuaro de Morelos. En esta ocasión nos hicieron misa. Aquí bendicen las imágenes, bendicen los Cristos y demás piezas, veladoras y todo lo que decían. Bueno, pues ya nos estamos retirando un breve paseo por estas fiestas aquí en Caracuaro. Se vio un poco menos gente que otros años, después de un año de descanso. Y en donde se conjuga en ese lugar la religiosidad, realmente una pasión, un fervor a lo religioso. Pero también es un centro comercial importante de toda la región que se concentra aquí e incluso algunos otros vicios como ya lo vimos allá en el río. Todo esto se concentra aquí en Caracuaro de Morelos. Eso y mucho más, porque está muy grande la feria. Vimos las calles alrededor, vimos el río e incluso después del río también hay más. Pues nos vemos en un próximo video. Yo soy Alexis Meléndez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!